Bueno, que no tengo mucho tiempo, es supercarga con la costum, pero vamos al lío. Joven, Lucas está en vuelto. Yo puedo ayudarles, siento la fuerza. Pero no puedes controlar, será un momento peligroso para ti, cuando te veas tentado por el reverso tenebroso de la fuerza. ¿En qué? Escucha, Obi-Wan, la cueva, recuerda tu fracaso en la cueva. Pero he aprendido mucho desde entonces, maestro yo no prometo volver y acabar lo que empezaron, te doy mi palabra. Es a ti y tus habilidades lo que quiere el emperador. Por eso ha hecho sufrir a tus amigos. Por eso tengo que ir. Luke, no quiero perderse por el emperador de la forma que perdía mi alma. No me pasas. Hay que detenerse. De esto todo depende. Soy un compañero Jedi totalmente entrenado con la fuerza, con mi guardia, un cristal, como yo no lo esperaba. Si acabas tu entrenamiento, vas a ver si vives el camino rápido. Así como hizo Vader, te convertirás en un servidor de la maldad. ¿Para? ¿Y sacrificar a Han y a Leia? ¿Y no harás aquello por lo que ellos luchan? Sí. Si eliges enfrentarte a Vader, lo harás justo. Yo no puedo impedir. Luke. R2. Dispara los conversores. Luke. Que la fuerza acompañe. Eso lleva al reverso del brosso. Encuenteme y te recuerda lo que has aprendido. Eso fue de salpar. Lo haré. Y volveré. Lo prometo. Te lo dije. Incluente ser. Ahora, las cosas están pejas. Ese chico es nuestra última esperanza. No. Hay otro. Ahí. No te pierdas la última entrega de Star Wars. Bienvenido, jóvenes Star Wars. El retorno del Jedi. En miércoles. En factoría de ficción. Bueno. Pues vamos allá. ¿Vale? A tope. Como dicen algunos colegas míos. Vale. Sinceramente a mí me hubiera gustado. Pues arreglar el chiringuito. Y ponerlo que hubo bien. Pero eso lo voy a dejar para el... 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 El miércoles. El jueves. O el viernes. O sea que aunque yo ya que... Esta semana acaba. Tenemos vídeos para rato. Bueno. Bueno. En estos casos. Muy buenos días. Muy buenos días. Llevamos un par de días. Pues que bueno. Hemos tenido un montón de conciertos. Hemos tenido también un montón de cosas de por medio relacionadas con el tema de... Y aunque de Primovel Ibérica como de otras cuestiones que están un poco en la cuerda floja. Pero poco a poco las vamos engañando relacionar en el mismo sitio. Yo quisiera decir que aparte de que esta sección tanto electoral como post electoral de tantos vídeos donde hemos hecho de todo. Y hemos explicado de todo. Y hemos explicado de todo. Y... Han habido ruidos de todo. Y ha pasado lo que ha pasado también. Porque también que... Eh... Pues aparte de ser conflictiva y donde... Eh... También hemos sacado nuestras cosas positivas también. Nos ha servido pues también para decirle al pueblo de Carrasa. Y al partido popular de Carrasa en estos casos también. Que Víctor Matorbano. Pues cuando no puede llegar a un sitio de esta ciudad. In situ. Pues la única manera que se ha ocurrido es la misma manera que tiene Carlos Puigdemont. Cuando va a comunicarse con su gente. ¿No? Y yo me he copiado un poco de él. Porque... Por ejemplo. Desde Lluís Compainz hasta... Hasta casi los cuatro vientos. Sé llegar correctamente. A la gripia no sé llegar. A... A Can Roca me cuesta mucho. A... A venir a Bejar. Pues bueno. Porque ahora la conozco. Para Carisas pues eso es imposible. Si no hay transport, evidentemente también. Eh... Es que Carrasa... Carrasa no es el Raval de Munchalral. Carrasa es enorme. Y eso es muy positivo. Porque hemos pasado de ser una ciudad... Ya no por habitantes o por familias. Sino una ciudad que... Eh... Empezó... Empezó como muchas... Como muchas localidades de este país. Que empezó... Eh... Como se estuvieran ruinas. Y ahora aunque... Aunque la situación política también sea un... Un cromo. O sea, un guiñapo. A la situación política. Por lo menos hemos evolucionado enorme. Eh... Un escala enorme. A la escala enorme. Eh... 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 que no conozco porque ese cajón, me tenía que quedar aquí. Que hay que ir a los guiones, a los de Opinion Ibérica, a los de Auditorio, a Novaedra, al Departamento de Cultura, cosas de la familia, de la ONCE, ¿no? Es que claro, es que la gente que se piensa que nosotros solo vamos a los actos de Gabriel Curmo solo para que nos hagan la foto. Y cuando vamos allí, vamos para hacer mucho más que una foto. Vamos para echarle una mano, vamos para hincancar, participar, vamos para hincancar también, bueno, aparte de hincancar para hacer todo lo posible, pues para echarle un cable. No puedo chillar, ¿vale? Pero porque ya es cargue y bueno, esta cámara, pues bueno, es la primera vez que la usamos en esto, porque normalmente usamos la original para hacer escas cosas, pero hoy hemos dicho, tiene dos grupos de esto, las acabamos de usar, y de cara al miércoles o el jueves, vasca, cogemos la otra. Estos días, pero bueno, aunque se nos mezcle, pues, quema de política y otras cosas, que más de lo mismo, tenemos una sección de conciertos en los cuales vamos a hincancar a añadirlos a este futuro registro que en su momento se hincancar a fer de ese ayuntamiento para que toda la ciudad lo pueda disfrutar de todos los concertos que se han filmado, de todas las corales, de todas las músicas que se han proporcionado y organizado, porque, bueno, para que el público pueda venir y aparte de estar así, pues en Kinga, que es lo que quiere hacer que arrasa musicalmente, porque desgraciadamente el tema de la brecha, el tema de la brecha patriarcado o matriarcado, ya también en ese cajón, que desgraciadamente es el pan que amiene cada día, pero yo puedo garantizar, yo digo que yo soy un brindado, es decir, yo simplemente que voy a los sitios a grabar y hay que hacer las cosas correctamente, ¿no? Pero con independencia de eso, yo cuando voy a estas cosas, yo puedo garantizar que hay. Y ya no es por hacer brindis, brindis a sol, sino también es para, porque es la verdad y es la realidad. O sea, en la música de coral, carrasenca, con independencia de que si son canto como si son dos, como si son cuatro, como si son seis, o como si son veinte, o son treinta, o son sesencas, yo cada dos por tres he visto que hay más mujeres que hombres cantando. Eso no quiere decir que nosotros nos hagamos la víctima, no. Eso quiere decir que el que va que es que, no, es que hay pocas mujeres ingenieras y hay muchos hombres ingenieros. Eso es una excusa que ponen los políticos para alguien que ven que hacer lo que vamos a ver, por ejemplo, a artículos de música, de los conciertos y demás. O sea, políticas de movilidad, de atraer, no una lectura, sino de atraer al público para que, para que, o sea, que hagan un gran éxito, a todas esas cosas que hace cualquier entidad, ¿no? En cambio, tú te vas a cualquier coral, te vas a cualquier sitio, a cualquier terraza, y verás eso. Y voy a dar un ejemplo práctico. El ejemplo práctico es, por ejemplo, el sábado próximo. Sí, el sábado que toca en la plaza del Córreo del Palau, la masa coral. Bueno, ahí me lo he dicho al revés, no sé si es masa coral o masa que a raza. Allí, a ver, lo que... Es decir, llegas a Ayuntamiento, llegas hasta allí y están por esa forma. Cuando se vea a la gente, a la gente subiendo en el escenario, uno ya se hace la idea, se hace la idea de cuántos cancanques se van a poner ahí, en cada sitio, y tú te fijas todos los que son. Y eso es lo que nos pasa mucho, por ejemplo, en Casa Sagrera. En Casa Sagrera, el 1 de julio, por ejemplo, con la nuestra, con Nueva Hedra, por ejemplo, es que los dos últimos años, según yo, a lo mejor no puedo equivocar. Cuidado. Porque es que este debate es más puñetero de lo que pensaba. Pero bueno, por ejemplo, en Casa Sagrera, tú que llevas el cripo de ahí y vas a los trascos o vas a escuchar los confesos que pertenecen y vas viendo cuando van subiendo al escenario y ves que el sector femenino es más el masculino. Y eso es bueno. Eso es bueno porque lo que quiero decir es que se está incluyendo a este sector, que es un sector que se siente como el último mono para todo. Y eso no se puede permitir, socialmente. Porque, a pesar del sector feminista, pues también nosotros, nosotros también hemos hecho grandes cosas. Y me quedo muy corto, como de costumbre, pero es que son casi, no sé si serán las 12 y media o la una, pero es que no son horarios. La gente ya está durmiendo y no puedo chillar más de la cuenta. Esto, si acaso, si acaso, todos estos temas que estoy explicando ahora en qué cámara, si acaso, pues, a lo mejor entre mañana o los próximos días, pues, si quieren que haremos grabar esto, o la red, si no, hay mucho oje, creo, sobre las... Por ejemplo, de 2 a 5, se graba así y lo que debemos hacer lo usamos para el concierto. O al revés, o la requerizamos para otras cosas. Evidentemente, ya lo he dicho, ha sido una sección, tanto electoral como post electoral, conflictiva. Evidentemente, también, productiva. Y donde hemos podido, pues, volver a reclamar muchísimos temas, tanto de información virtual, es decir, del canal de YouTube, de todo lo que hemos sacado. Ahora, el problema que estamos teniendo, ¿no?, con el tema de la Unión Europea, con el tema del famoso artículo 13, que ese artículo 13 le va a quitar el trabajo que ha hecho correctamente la directiva de YouTube, ¿no? Pero, bueno, tampoco es el fin del mundo. El fin del mundo sería porque tú sales a la calle y por sacar la basura que pegan una palifa. Eso sí que es el fin del mundo. Es decir, que ya no puedes ni salir a la calle ni tranquilo ni tranquila. Ese es el problema. Porque, desgraciadamente, vemos que esta semana hemos tenido el caso de una mujer, una mujer joven también, que se iba al campo y de Rebenque cuando corría, hacía deporte, pues, vasca. Se la cargan. Y eso ha sido una tragedia. O sea que, por esa misma razón, yo opino que el sector feminista, pues, también merece, no reconociéndolo, merece respeto. Y parte de que vamos nosotros. Pero, bueno, bógicamente, bógicamente, estoy más cagado. Y, perdón, la expresión, es decir, estamos volviendo, pues, a situaciones que ya habíamos superado. Y también me quedó corto. Pero, lo dicho, yo quería a Rebenque, sobre todo, también, me quedaran manos en el fuego. Aquí creo que Partido Popular de Raza me quedaran manos en el fuego por todos aquellos que han quedado como afiliados y a... Bueno, al revés, tanto como afiliadas y afiliados como simpatizantes en general, por todas y todas aquellas y aquellos que, aunque tengan, como yo, otros muchos compromisos, nosotros no vamos a los actos a que nos hagan la foto. Y lo he dicho hace casi 15 minutos. La foto para nosotros es secundaria. Si nos la hacen, cojonudo. Pero nosotros vamos para darle ese pequeño respaldo a nuestros jefazos de partido. Que quede bien claro. ¿Cuál es el problema? En Terrassa. Porque en Terrassa, yo recuerdo que el señor Gabriel Turmo, cuando yo le conocí, y conocí a su secretario general entonces, a Alejandro Rodríguez, tenía, y si no me equivoco, unos cuatro concejales en el ayuntamiento, si no me equivoco. Y llega el 2015. El chaval, Jordi Bayar, vuelve a ganar. Nos quedamos solo con uno, por desgracia. Con uno. Que era el señor Turmo. E intentó hacer su trabajo como pudo, porque después le pasó lo que le pasó. Y es por eso, pues, que ahora el señor Rodríguez, pues, tiene que enfrentarse a estos grupos de la oposición, que son unos grupos, también, para mi opinión, aunque me lleve osquias, son grupos, pues, incompetentes, porque únicamente se dedican a un solo proyecto. que es el que ridiculizar lo poco, lo poco o mucho, tanto como positivo o constructivo, que ha hecho este país. En estos casos, para bien o para mal, es el escadrón central. Que se pueden reformar muchas cosas, y yo estoy de acuerdo, pero es que cuando decimos que hay que reformar la Constitución, tanto la Esquerra Catalana, como en general, única y exclusivamente, se dedica en machacar a figuras, pues, que bueno, que aunque son los que hay árbitros, pues, nos viene muy bien que es que hay en casos urgentes. A mí me gustaría, pues, que bueno, que en España, tanto aquí creo que jefe de escalao, como institucionalmente, pues lo pudiera tener, yo qué sé, como Suecia o como Noruega. Pero es que, una cosa es, una cosa es, para que se me quenca un poquillo, una cosa es Alemania, una cosa es, históricamente, una cosa es América, pero una cosa muy, muy diferente, para bien o para mal, son Cacaluña y España. Son muy diferentes. Históricamente. Luego ya, cada cual, que haga su debate, sus monólogos y lo que le dé la gana. Pero yo, tan que como directa y sinceramente, yo veo que, históricamente, Cacaluña y España son muy diferentes. Pero, ahora bien, no hay que buscar, no hay que buscar lo que se pare, hay que buscar todo aquello que nos una para conseguir lo de siempre. Y para acabar, y lo de siempre, es, sobre todo, buscar herramientas sociales que ayuden a que los que vengan detrás nuestro, tengan un hogar mejor que el que teníamos nosotros y nosotras. Y aquí llego, me quedo corto, pero bueno, hoy, entre hoy y mañana, estaremos en abogicaje municipal y a partir del miércoles, entre el miércoles y el miércoles al viernes, estaremos entre Ayuntamén y otros sitios que podamos movernos para seguir preparando ese supuesto registro musical donde la idea principal es promocionar toda la música de esta ciudad. Si hoy por hoy Terrassa es, entre comillas, es una ciudad famosa, es porque hay muchas personas que intentamos, pues que, de maneras rápidas, se haga conocer una ciudad que puede compartir todo el mundo con diferentes ideas, pero que también nos puede dar, uno, su punto de vista, sus opiniones y sus propuestas. Y aparte, sus propuestas es también de darnos herramientas para perfeccionarlo. Acabo aquí, ¿vale? Mañana, mañana si puedo, a partir de las 2, a las 2 de la tarde o las 3, o la hora, mientras no sea horario de... Es decir, mientras no sea las 6 de la tarde, me encargado de la encarezco por el tema de la política, del tema de cómo acabar esto poco a poco, porque, aunque la cara... Es que... ... ...